La musicoterapia tiene tres vertientes, tipos de valor de alguna manera. En principio está la musicoterapia preventiva. Por ejemplo, sería el caso de la musicoterapia que se hace con bebés o avanzadas, o sería el caso de simplemente musicoterapia para sentirse bien, para sentirse a gusto, para saber comunicarse, para expresar sentimientos que muchas veces con el lenguaje verbal no son suficientes. Entonces, a través del lenguaje verbal, a través de la música, a través de los instrumentos, se puede bajar los niveles de estrés, se puede... llegamos en un sentido menos patológico, en un sentido más de la prevención y de la mejora de la salud. Por otro lado, es que la musicoterapia clínica, que es en el caso que tú me comentas, en el caso de Alzheimer, en el caso de trastorno de autoautista, en el caso, por ejemplo, de trastorno de hiperactividad o atención, también en los casos de dolor crónico, es... o sea, se dedica más a esas enfermedades, digamos a mejorar la calidad de vida cuando el cuerpo o la persona se encuentra enferma o se encuentra con que tiene un trastorno, se encuentra con que debido a diferentes circunstancias su calidad de vida no es la misma. también, te digo Alzheimer, te digo trastorno de autoautista, también en pacientes con trastorno mental grave, con perizofrenia, depresión... o sea, tiene un ámbito bastante amplio también en proceso de enfermedad, hay enfermedades que son transitorias y la música, por ejemplo, un paciente oncológico, un paciente que tiene una enfermedad durante... sirve también para, digamos, paliar los efectos secundarios o hacer que la enfermedad sea más llevadera. También está en el caso del dolor crónico, se ha comprobado que la música puede aliviar ese dolor, dolor crónico, fibromial, enfermedades que suponen, suponen, digamos, una disminución de la calidad de vida, ¿no? Y la tercera, ¿no? Y la tercera es la musicoterapia, digamos, reeducativa. Tú me preguntabas antes que diferenciaría entre educación musical y musicoterapia. No va por ese ámbito, pero sí que se refiere sobre todo a escuelas de música. Hay niños que, por ejemplo, quieren tocar un instrumento, o los padres les gustaría que su hijo toque su instrumento y por diferentes motivos no lo pueden hacer o les cuesta más. Un simple trastorno de atención, un simple hiperactividad, no les permite, digamos, aprovechar, eh, aprovechar una clase, ¿no? Entonces, la musicoterapia se utiliza en ese caso, no para enseñar, sino para, eh, facilitar, digamos, el, el aprendizaje del instrumento, dedicándose a, a intentar, es cierto que a través de la música, pero no a través de la música hiártica. Es como, digamos, quitarle todo ese peso académico, ¿no? Para que luego el niño pueda aprender. La música como terapia está siempre ahí. Si nosotros nos fijamos en la parada musicoterapia, tenemos, por la terapia, por la música, que al fin y al cabo es utilizar la música para lo que decía, ¿no? Para diferentes objetivos, para hacer terapia. El origen no es, no es de ahora, sino que viene mucho más atrás. Eh, por ejemplo, puedo hacer referencia a los rituales que se hacían, ¿no? Ya los rituales, eh, prehistóricos, los rituales, posteriormente, las tribus siempre, eh, abogan por ese poder curativo de la música, ¿no? Siempre ponen la música en, en sus rituales, en sus, en sus celebraciones, como, como un estímulo que realmente puede, puede cambiar y puede, no sé si decir curar, pero sí que te puede cambiar el estado de ánimo. Entonces, sobre eso, sino que hay referencias bíblicas, por ejemplo, como que, eh, como que, el, el, Saúl tocaba para el rey David y eso le hacía, tocaba el arma para el rey David y le hacía calmar su estado de ánimo, ¿no? O sea, que no es solo una cosa de ahora, sino que somos música, digamos, desde, desde hace mucho tiempo, ¿no?